Ponte la tetera a tu Ponte la tetera a tu Campeon Es el ultimo Con ese si A Mariana Yo vengo de un nacional Yo vengo de un nacional Y voy a pelear aquí Mi nivel está leve Con mi edad Alza, hacia adelante Recuperate, recuperate, recuperate 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 Con gato Con gato pero pelearon Que apareció Se caló calurísimo Uno Arriba Para atrás Para atrás Recuperate Y otra vez Tranquila Vuelve Tranquila Vuelve Tranquila Vuelve Eso, dale, dale, dale. ¿Dónde viene? Golpe recto, dale, golpe recto, golpe recto. Golpe recto, 10 segundos para acá. No me acuerdo cuando estaba al lado. Miren, te acuerdas que teníamos un año para la gente. ¡Dale! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! Vamos a hablar de aquí con los niños. Bien, bien, bien.